Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos En el segundo vídeo del día y toca Rob Los reto de 2000 pedazos de likes porque encima Hoy estamos, mirad como Estamos, mirad con quien, estamos aquí Con suscriptores, con Cristal y tenemos En llamada también a un Rikus hoy, que tal compañero Pero que pasa chavales Dale a la N, ponte la mano en el corazón Ay, al saludo Al Rikus, todos dejar Apretada La N Vale, a ver si apretan todos la N El saludo aquí, pedazo de saludo Pam Ahí, a ver si se ponen la mano ahí en el corazón Todo el mundo, y empezaremos chicos A matar titanes de nuevo, bueno, está así Guay, vale, todo el mundo aquí así Está claro que cada uno hace lo que quiere Más o menos, pues chicos, aquí Matando titanes con suscriptores Rikus, vamos a por Ese anormal que está ahí, vamos a ver Primero serías tú, vamos a ver Tengo que decir una cosa primero, vale, pasar por el Canal de Rikus, vale, que también estará en la Descripción es de Rikus, de todos modos En la descripción está en el link Pasar todos por su canal Y en su último vídeo Le ponéis ahí Hashtag Rikus Titán Porque nos vamos a cargar un montón de titanes, vale Así que Nacimos para usar el equipo Nacimos para matar titanes De hecho queda Ronald ahí Yo he nacido para bailar Está guapo ahí Pues nada Vamos a ver a por este titán el primero Venga Me he caído A por este Espérate, espérate Vamos a por él Toma, primera muerte, chaval Chicos, a matar titanes El anormal este Espérate que no coja a Rikus por error A ver Rikus Estoy aquí, tengo a uno Me cojo, me muero Salvante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Estoy a por este ¿En serio? ¡Pam! ¡Uh, qué muerte más rápida me he pegado! Vamos a estar por la puerta, ¿vale? A matar a todos los de la puerta primero ¡Socorro! ¿Socorro de qué? Mata a los de la puerta Estoy debajo del mapa ¿Qué me pasa? Pues que te habrás bugueado Ahí está matando a este A por este A por aquí ¡Pam! ¡Ostras! Uno ha muerto Que salgo rebotado Que flipas, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, Rikus! ¿Qué se siente? Vale, porque Rikus os digo que Lleva en el canal suscrito mucho tiempo Y una vez me preguntasteis locazo Cuando llegases a 100.000 suscriptores ¿Ayudarías a alguien a crecer? ¿O sacarías a alguien en tu canal pequeño? Pues ahí tenéis a Rikus Que, oye ¿Cuántos tienes tú en tu canal y eso? ¡Paméate un poco, va a tener un poco! Eh, pues 654 personas La última vez que lo comprobé 654 ¿Por qué no pasamos Si le hacemos llegar a mil de golpe? A ver si llega de golpe a mil O algo así, ¿no? Porque yo sí que ayudaría Pero tiene que ser buena gente Se lo tiene que ganar Y bueno, Rikus Me acaban de comer Es buena gente, Rikus La verdad, es buen chaval Es un poco como el titán ese que ha dicho Pero es buena gente, ¿vale? Un poco anormal, ¿sabes? De la vida Ay, no pasa nada Rikus ahí Pim, pam Se lo dice el solo, ¿sabes? Mira A esta le voy a cegar la cara Vamos, vamos juntos Vamos juntos a matarlos Vale Vamos juntos Pero me estás quitando la muerte Vamos a la puerta Vamos a la puerta Y desde la puerta vamos juntos Venga Oh, que me engancho al muro Y quedo todo guay, eh Mira Aquí estoy en el muro Todo guapo Ah Aquí estoy en el murito Que sexy Epa A ver si puedo No A ver si puedo engancharme Hola Aquí, con una sola letra te enganchas Hola, cristalera Mira a Rikus ahí ¿Qué tal? ¿Cómo me engancho? Ahí estoy Ahí está Veo luego aquí La imagen Todos enganchadicos ahí Vale, Rikus ¿Ves los de enfrente? Un moreno y un rubio Espera Ahí estoy ¿Dónde estás? Adelante Sí, sí, los veo A por ellos Vámonos Mira, mira, mira Que perro que soy ahora, eh Me engancho aquí Lo ciego y lo matas, eh Vale, cegado Recargo Ay, que Pero no lo puedo No puedo ¡Manto! Afuera Asistencia, vale No, no, me quedo sin gas ¿Ya te has quedado sin gas, tío? Sí, sí Otra, otra muerte A saber cuántos Estoy recargando ¡Yopa! Ole Escúchame, a saber cuántos Rikus, Rikus Te has matado a seis Yo a siete ¿Ya estás sin gas? ¿He matado solo a seis? Vale, vale, vale Me he venido por aquí Espérate, espérate Vale, vale Aquí la voy a poner grande A por el moreno de cristal A por el grande Los ciegos Deberían de poner el pelosal Ah, lo has cegado ya Ostras, ¿te imaginas? Sí, eso sí sería una pasada Toma Muerte Vale, cuidado, cuidado Cuidado que me pillan Que me pillan Si os van a pillar Ataros a lo que sea, ¿vale? Os atáis ahí al muro ¡Pam! Otro menos Ahí, ahí ¡Uy, que me sigue alguien! ¡Uy, el panzón! Espérate, que me voy para atrás Que te sigue el panzón a ti Se da la vuelta La has cagado, compañero No te puedes dar la vuelta El tito lo cazo jamás ¿Por qué te pillan? ¿Dónde estáis? Ahí que está ¿Por cuál vamos? Vamos a... Y encima del titán, chaval Es que me subo en... Me subo en su nuca Tan tranquilo ¿Vale? Y le hago así Pues estoy robando las vacas a cristal ¡Pam! ¡Y todas! El desgraciado, ¿eh, Horikus? Pues eso Y os chicos a su canal Podéis suscribiros, tal Y nada Le ponéis en su vídeo eso Horikus titán Que pobrecico Se pega... ¿Cuántos directos te pegas? Tú al día Te sueles pegar casi uno al día, ¿no? Ayer no pude Porque YouTube parece que no estaba En sus buenos días YouTube no está por la labor de colaborar, creo yo Por cierto... Oh, 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 oh Aquí hay alguien... Un titán pegándole a alguien Voy a tener que ir al rescate No llega, no llega ¡Ostras! ¿Dónde va la normal este, chaval? ¡Hola! A su boca que voy ¡Uy, chaval! Que no tengo cuchillas Solo las que me quedan puestas Para afuera este ¡Vale! ¡Pero por qué me sigue, Horikus! Aquí me ha metido toda la muerte ¡Horrible! ¿Por qué me sigue? ¡Deja que cristal mate al hombre! ¡No seas amaricioso! Vale, me voy a por munición, ¿eh? Me voy a por munición yo Yo tengo que ir a cambiar el gas de nuevo Demonizado Yo tengo mitad de gas No sé cómo te has gastado todo el gas ya Porque yo le doy a la acuilla y a la e a la vez Y se me gasta más rápido Porque ve más rápido La acuilla e es para e Pero la acuilla e gasta en gas también, sí Sí, los dos a la vez Mira, Horikus Dime Vente a... ¿Sabes el centro del mapa, verdad? ¿Dónde la recarga? Sí Vale Me he quedado sin gas ya Vente aquí, vente en... Vale Vente a recargar, ¿vale? Que te voy a decir la táctica del siglo Vamos a hacer un teamwork, haquito, guapo Venirse para acá Que vamos a trabajar en equipo Ya verás que guay Vamos Vale, estás aquí en el centro Estoy... Estoy llegando, estoy llegando Venga, vente, cristalera ¿Dónde estás? ¿Estás en el centro? Es que no sé... Sí, más o menos Hombre, le va aquí a... A mis suscriptores no te los cargas Tú, bicho, eh No, no, que me come ¡Está comido! Que alguien le dé ¡No, pero cristal, que haces quieta! Que no se quieta ¡Está muy quieta, me ha dejado morir! Que no, que estaba intentando apuntar para darle Me ha dejado morir Vale, vamos al centro, ¿vale? No Vamos al centro que hacemos la táctica ¿Me ha comido? Ostras Pues venga, os espero Me ha metido directo a su boca Os espero en el muro, venga Osricus, vente ¿Dónde estás? Estoy en el muro Venga, vente aquí Estoy con Ronald aquí Bájate, bájate, bájate aquí Ah, ¿en cuál muro? Ah, vale, te veo ¿Dónde empezamos? ¿No ves el rubio que hay aquí? Pues mira Cristalera, ¿dónde estás? Ahí, pues aquí Vale, ves el moreno y la del pelo blanco bajita Sí, me pido el moreno Espérate, espérate, Osricus ¡Morrate, se me han de todo! Madre mía, con esta gente no se puede, ¿eh? De verdad De verdad El día que me hagan caso quedará guapo algo A ver Esta se ha comido a alguien Que le den por saco ¿Lo tumbo y lo matas? Uf La táctica era justamente esa Ir a los pies Y matarlo Era la táctica A ver, venirse, ¿dónde estás? Aquí hay una Aquí están los cosas Vale, pero quieto, pero quieto Ven, Cristal, quieto Al lado mía, venga Lo tumbo yo y lo matáis Está recargando Espera, 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 espera Vente ya, venga Vale, táctica Osricus va al pie Y nosotros intentamos ir a la nuca, ¿vale? Vale Venga, Osricus, tú primero Una, dos, tres A los pies Tomao Eh, va a ser que no Lo tumbo yo Cristal a la nuca No se tumba muy grande A la nuca ahora, Cristal Corre Ahí está Lo mismo al otro Por el otro Ostras, pero no se le ven los pies Engancharos en el hombro Y le dais la vuelta Así Vuelta Oh, chaval Ah, no, que me lo he cargado Ah, no, no, no Me lo he cargado yo, me lo he cargado yo Toma, y este también Aquí hay otro, al rubio este ¿Dan el rubio o qué rubio? Este, el del pelo blanco El del pelo blanco Vale, tumbadito y Ahí está el KS, bueno Ostras, al moreno, chaval Shep Pam Madre mía Ahí está el del pelo blanco pequeñín El del pelo blanco pequeñín Me voy a los pies yo, me voy a los pies yo Lo tumbo Pa' vosotros ¿Lo he tumbado? Maco mío Le he cegado, le he cegado Lo podéis matar Ahí está Ay, que me voy al muro Vale, lo han matado, lo han matado Se lo han petado, chaval Voy a recargar Vale, eh, aquí hay tres Ostras, cuatro titanes Me la voy a jugar, eh Pa, pa Pa, pa Me hago una recarga de armas Venga Ahí No tengo cuchilla No me digas tú ahora eso Voy para allá, voy para allá Vale, me cargo a uno Me cargo a otra asistencia A este melo fundo también Bueno, a este lo he tirado al suelo Se me ha caído encima Tengo la panza del titán encima, socorro Pero ¿por qué no puedo matarlo? Vale, ahora Yo creo que esto de tirar el gas dos veces Gasta mucho, eh Gasta bastante, sí Vale Estoy con vosotros, vamos a por este A los pies que me voy Toma Vale, matar Muerto Perfecto El truco está en el aire girar Sí Pero hay que aprender a hacerlo también Vale, a los pies es Uno muerto Otro muerto Y el tercero, el tercero Toma Muerto Ah, no, no Sí, sí, ya se ha caído Ese se ha caído contra la pared Mira que agustito está él Vale, me voy al centro Voy a recargar ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el centro? Ahí yo llegaré Pero se ha quedado en una buena posición Toma Sí, se queda muy agustico, ¿eh? ¿Sabes? Yo también tengo que ir a recargar gas Aquí estoy Vale, me meto Yo más que nada Mitad de gas y cuchillas Pero ¿por qué no me veo? Vale, perfecto Pues chicos, esto es lo que tiene también Lo del Saiyan del mes Que de vez en cuando digo yo Venga, voy a grabar ¡Pam! Y grabo con Horikus Que es un Saiyan del mes ¡Ay, mira Horikus! ¡Mírame, mírame! ¡La cara! Tengo una herida ¿De pelear has visto? Yo mira Estoy sucio Joder, tú te has hecho polvo, chaval A ti te han reventado La cristalera, ¿qué dice? La cristalera acaba de resetear Porque ha desaparecido del mapa ¡El blanco de Horikus! Hay que girar en el aire ¿Qué sería? Oh, no, no, espérate, espérate Te enganchas Y le das a la A o D A la A o a la D Exactamente, enganchado Y así gira Enganchado Ah, o sea, enganchado Mira, así Te engancha Pero no tengo tantos dedos, tío Me desengancho el momento Pero muy rápido, ¿eh? Vale, el rubio, el rubiales Este, el rubio está muerto Vale, sí, está caótico Mira Milo, ¿dónde está? Milo Son todos suscriptores, chicos Está Jolly, Ronald, Martuyuyuy Milo, EliasOMG EstadoRiku, CristalYo Y Alvaricoque Un saludo para todos ellos Hay uno que es team de los cañones, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué dice? Vieja del pelo blanco Vamos por los grandes A ver, ¿dónde hay grandes? Eh... Es mi corazón Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde? El del pelo Ese, el pelo castaño Venga ¡Guap! Ahí está Aquí hay otro Y otro al lado, ¿eh? No, no, bueno Hay pequeñito Ostras, el grandote, chaval Ah, no, no, no Los he tumbado, los he tumbado, creo Ahí está, están tumbados Los podéis matar Madre mía, madre mía ¡Ay! He salido volando Que me he roto la cuchilla, ¿sabes? Me cargo al titán de 13 metros, chaval Es verdad Las cuchillas aquí se gastan muy rápido, ¿eh? Demasiado, quizá Hombre, cuando le damos a un punto que no es, eh... Sí, cuando le dé a los ojos, eh... Se gasta súper rápido ¿Qué pasa, compañero? Has intentado matarme y no has podido Y me caigo contigo Ole Vale ¡Ostras! Anormal ahí arriba, pequeñajo en el aire Vamos a ver Ha salido, ha salido volando un poco Vamos a por él, vamos a por él Ahí está el giro Perfecto Lo cegamos Nosotros hemos nacido para cazar titanes Hemos nacido para matar los titanes Ahí está ¡Olé! ¡Ayuda! ¡Me siguen como cuatro! ¡Has salido una normal aquí! ¡Una normal! ¡Tengo... eh... te cubri... te cubri... ¡Uy! ¡27! Llevo yo 27 bajas, ¿eh? ¿Y yo? Vamos a salvar la ciudad Eh... yo llevo 21 ¡Yo 16! ¡Ooooh! ¡Aquí! ¡Pam! ¡Pero es que me siguen demasiado! ¡Ay, ay, ay! Vale, pues huye, huye Me queda solo una de las cuchillas Provoca que se giren Te vas a su nuca Mira, te vas a su nuca ¡SHA! ¡Un momento! Me he quedado sin cuchillas Tengo dos anormales, tengo dos anormales aquí ¡Ostras! ¡Qué salto ha pegado esta! ¿Quién? ¡Toma! Pues esta... anormal que ha pegado un salto que flipas Vale, me voy a la torre Si te persiguen muchos, te subes en la torre, ves en los tejados Y ahora... ¡Uf! La que me he hecho en un momento Mira, el... ¡Uy! El rubito este, el rubito este Por cierto, Rikus ¿Quién es este? Ah, vale, es Elías O sea, te puedes subir en la cabeza Te echas hacia atrás Y lo matas ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, chachu! Vale, giro ¡Pam! Ah, pues no, no, no lo giro bien ¡Uf! 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 ¡Que me enganchan! ¡Ay, que me quieren pegar patadas! ¡Cáles sigues que son! Aquí la gracia, chicos Para el equipo este Es que tenemos que usarlo Desde las alturas Porque... Estamos muy mal desde el suelo ¡Hola, compañero! ¡Ah, muerto! Voy a socorreros ¡Oh, que levanto al titan yo solo! ¡Ah! Ya he salido Muy hecho polvo Pero he salido Miradme como estoy Estoy... Estoy destrozado Estoy hecho polvo Pero, eh Por la humanidad No ensuciándose ¡Ahí! ¡Oh! ¡Anormal! ¡Anormal que corre muchísimo! Vale, 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 vale En toda guerra Siempre hay víctimas Y bajas, y bajas Sí, Rikus, es lo mismo Las bajas son las que han muerto Tanto de un bando como de otro Vale, a ver Le doy a la F Me recargo Estoy hecho polvo Miradme, estoy destrozado O sea, tengo He aguantado un montón de batalla Pero estoy destrozado, eh Yo todavía no he muerto He muerto una o dos veces Una herida detrás Y este sí que va a tener una herida gorda Vale, yo llevo una... Pero la herida es que se va a morir ¡Toma! Yo llevo una racha de 15 Sin morir, eh Vale Yo 33 bajas llevo ya 33 y yo 30 Ahí está el Rikus bueno ¡Toma! Y uno Ah, no, esa ha sido tuya Eh... Oye, hay cañones aquí también No se pueden utilizar, ¿no? El equipo cañón tienes que ser Ese está muerto, ¿no? ¿Y cómo se elige equipo? Al principio, mira Estoy en la cabeza de... Ese lo he matado yo Lo he matado yo Soy como una pulguita, ¿sabes? Vale, a ver Quiero localizar un titán E irme desde la cabeza de este ¡Míralo de la puerta! ¡En el muro, en el muro! ¡Socorre! ¡Pam! Sí, sí, vamos a ese El que está arriba Por el que está arriba ¡Ah, Dios mío! ¡Que me caigo! ¡Ahora estoy torpe! Es mi fase torpe ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho? ¿Qué cristal está haciendo Que no sabe ni lo que hace? ¡Que no, que no! ¡Que he puesto la tele! ¡Que se me ha quitado esto! ¡No sé dónde estoy! ¡Qué tele! ¡Hay un montón de titanes locos! ¡Va por ellos! Vale, vale Hay que darles la vuelta, ¿eh? O sea Me engancho aquí Intento pillarles la nuquita Vale Toma el anormal Ese cómo se ha ido Vale, 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 vale Me voy a la cabecita de este ¡Ostras! Uno cegado ¡Adiós! Que caigo, que caigo En el muro ¡Pam! Me los hago a todos Me los hago a todos He cegado a uno He cegado a uno Vale, vale Está aquí, está aquí ¡Pah! Kill Asistencia, mano Perfecto Ole Vale, ¿dónde hay? Cerca del muro Estoy a nada Estoy... Madre mía Tengo la cara destrozadísima, chaval Heridas por todos lados Vale, vámonos Vamos por la ciudad de paseo Pim, pam Vamos a ver ¡Hola! A la izquierda Cristal ha venido Vale, a por estos dos Vale, vale Mira, el truco está en Que le miren a otro Y a la que le miran al otro ¡Uno tomado! ¡Toma! A la muerte ¡Al rubio! ¡Al rubito! ¡Al rubito pequeñín! ¡Me quedo sin cuchillas! ¡Cuidado con los pequeños Que son los traviesos, eh! ¡Hola rubito! ¡Tengo recha de 14! Soy el que más ha matado ahora mismo ¡Sip! 37 bajas Como se nota que tienes tiempo, eh ¡Uf! Es que este juego me encanta Está muy guapo este juego Y más la serie Chicos, tenéis que ¡Pam! Ver la serie de Ataque a los Titanes Vosotros veis este juego y diréis ¡Qué locura! ¿Qué es esto? ¿Qué raro, no? Pues chicos, es que vale la pena Os lo digo, eh ¡Pum! Vale, ya está muerto Vale, aquí hay más Si aún te hubiese imaginado Que Rainer y estos ¡No! ¡Digan nada, hombre! ¡Para que no lo haya visto! Que sean compañeros de por vida Hombre Es que ahí todo el ejército Va con la humanidad Si no es de por vida Si no es de por vida La humanidad está jodida Es de por muerte Uf, también Porque mueren unos cuantos O sea, no es la típica serie Que todo va bien Termina bien Y acaba bien No, no Es muy guapa O mueres o vives Exactamente O vives o mueres También Vale, este hombre Mira, voy a intentar darle la vuelta No, no he podido darle la vuelta ¡Ostras! Digamos que me ha mordido el cuello Y me ha destrozado ¿Sabes? ¡Ronald, compañero! ¡Vamos! ¡Por la humanidad! Ahí ¡For humanity! ¡A por ellos! Mira, ahí hay Titanes asquerosos Oh, mira Me he metido al final por aquí Mira, un titancillo ¡Oh! ¡Oh! Este juego se me da bien, ¿eh? ¡Wow! Así con la tontería ¡Se te da bien matar a todos los que yo ciego! ¡Ciego! ¡44 bajas! Vale, vale Yo me voy a por aquí Y es que yo me voy normalmente un poquito luego a mi lado Para que no me roben nadie las víctimas A ver... Y no lo digo por quien se ríe Vale, vale El titán este Habrá que cegarlo, ¿no? ¡Ostras! Voy a tener que cegarlo Vamos a cegarlo Somos unos cuantos aquí Matando titanes ¡Oh, oh, oh, oh! Pero queda alguno Porque yo no encuentro ninguno Sí, quedan, sí, quedan Mira, mira, mira Justo aquí ¡Oh, la nuca! ¡Oh, oh! Ahí está A las nucas Me ha atascado Para el que no lo sepa Los titanes Su único punto débil Es la nuca Y de ahí Pues eso Y de ahí ¡Ostras, chaval! Pero hay un muro aquí en medio Que no me permite Vale, ha recargado el mapa Para sacar a más titanes y tal Acabo de ver uno justo detrás mía ¿O no? ¡Hola, titancillo! ¡Vamos, pati! ¡Pap! Muerto ¡Pap! ¡Para allá, lento! Míralo, uno calvito, el pobre Vamos a por ese Vamos a por el... Aquí está ¡Toma! Está muerto ¡Hala! ¡Ostras! Aquí tengo grandes orricus En el centro, aquí al lado No puedo, no tengo No tengo ¡Uh! Voy a recargar ¡Hola! Yo no sé cómo se me gastan Tanto las cuchillas y el aire Porque se te... O sea, porque le clicarás En las partes del cuerpo Que no es Vuelvo a estar con heridas No tantas, pero con algunas El logazo y yo Vamos en cabeza A la hora de matar Está bien Sí Vamos 39 Y tú 49 Buena, 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 buena Que me acuerdo que en el primer vídeo No maté prácticamente a nada ¡Ostras! A este voy a ir a las piernas ¡Zas! ¡Pah! Muertísimo Yo voy 26 Pues no vas nada mal Has pillado buena práctica Porque al principio no sabías ni de lo que ibas Perdona, pero yo el primer día hice más que tú ¡Shuff! Puede ser E irían muchos más Y el rico no me los quitaría También puede ser ¿Dónde va ese titán? ¡Hola! ¡Qué pata me ha pegado por sorpresa! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bueno, chicos! Ya sabéis que si queréis ser Saiyan del Mes Tenéis que apoyar un montón Llegar a 2000 likes 50 retweets en cada vídeo Y puede que tengáis vuestra oportunidad De grabar con el título caso aquí Y por ejemplo Rikus que tiene canal Pues spame un poco su canal Que a ver si llegamos Que lo tenéis en la descripción A ver si llegamos ahí a MilSubs la mar de ricos Y le ponéis a ello Le ponéis en sus vídeos Hashtag Eh... ¡Horrikus Titan! ¡Horri... ¡Horriblus! Yo es que le digo horriblus Porque... Horriblus de caballos Es de una belleza Ese hombre que flipáis Vale, este hombre Estaba vivo todavía ¡Hola! He saltado solo para matarte Estoy en tu cabeza ¡Y te mato! ¡Ja! Vale, perfecto Se ha quedado de pie Se dan a todas las cuchillas de nuevo Ese está cegado, eh Lo podéis matar, es fácil Se ha quedado de pie el desgraciado, eh Y yo hubiera por las piernas Es que las piernas significa Están muy golosas Las piernas significan Romper cuchillas Vale, muerte perfecta Hay uno que parece que esté vivo Porque está de pie Pero no, eh 59 bajas Vamos allá ¡Oh, chaval! ¡Ostras! ¿Ves los colosales del techo? ¡Ah, por ellos! Bueno, no son colosales realmente No, son clase... Bueno Una ¿Pero por qué desaparezco? ¿Alguien lo sabe? Te pone debajo del mapa No, desaparezco Y no me dejan sacar cuchillas Ni hacer nada Y nadie me mata Porque estoy sola Eh... Oye, pues mira la ventaja No morirás nunca Exactamente Eh, no sé ¿Este está vivo o muerto? Estaba vivo Muerto Ahora muerto Vale, a por la cabeza de este ¡Tómala aquí! Aquí hay una normal La normal este Estoy enganchado ¡Ostras! ¡Oh! ¡Me ha matado! La primera vez La... Cinco veces he muerto solo Cinco solo Uy, pues está bastante bien Toma Yo he muerto cinco también Llevo 48-5 Yo creo que siete Yo sesenta y uno He a siete ¡Op! ¡Pop! Y... Ve aquí con el barcoque ¡Vamos para allá! ¡Op! Vale Este me quiere intentar morder Y me quiere intentar que no mate a su compañero A ver Tu compi va a ser muerto en nada O sea Lo voy a matar ahora ¿Sabes? Y ahora voy a por ti O sea Tiene mucha prisa por morir este Por lo que veo Vale ¡No tengo cuchillas! ¡Me cago en la leche! Vale, vale, vale Eh... Apuros a la torre, chicos Apuros a la torre Vale Eh... ¡Ostras! ¿Dónde me he quedado? Han destrozado una casa ¡Ah! Una normal Una... Espera Aquí Me he quedado pilladísimo Entre las casas por detrás, loco A mí me han comido ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo salir No puedo salir ¡No me comas! No puedo salir de aquí ¡No quepo! Dale a la cuya La he hacia arriba Así sales Vale, vale, vale Entro, entro He entrado por aquí Vale, el centro está allí Me engancho al titán este Pero me voy por el lado Oye, no me he podido enganchar allí bien Vale, vale, vale Peligro, chicos Vale, al centro vamos Vale, vamos al centro Vale, aquí estoy recargando Madre mía, chaval La recarga que voy a pegar Una normal, una normal en el techo ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De el centro? Sí Hoy para allá Ostras, pues no hay titanio aquí ni nada Vale ¡Lo veo! Ostras, con el normal de los webs Ahí está Vale, ahí lo tenemos Y... Y... Sí, muerto Asistencia, vamos, vamos Vale, una casa menos aquí ¡Ostras, anormal, Rikus! De los que corren, eh ¿Pero por qué me caigo? Vale, tengo su nuca Que corra, que corra Que corran los aires Cegado Lo he cegado Lo he cegado Lo he cegado Me quedo sin de esto ¡Estás muerto! Ups, vale, vale Hay que darle a la caña ¿Ves este del fondo? ¿Cuál del fondo? Ese ¿El blanquito chiquitín? Vamos Lo cego Bueno, lo tumbo Lo he cegado Espérate, que recarga Vale, tú vete a por el otro A por el morenito Toma Asistencia ¡Ay! Y el morenito Lo ciego Ahí, está cegado Vale, al otro Me voy a sus piernas, eh Voy a recargar Que me he quedado sin aire Me he quedado sin cuchillas yo Vamos, corre, corre, corre Hay uno peleándose ahí Con un muerto ya Bueno Yo creo, chicos Que por aquí Lo voy a dejar, ¿vale? Os doy el símbolo aquí de Por la humanidad Y nada, ya sabéis Espero que os haya molado mucho Reto de 2000 pedazos de likes El canal de Rikus Tanto el de Rikus Como el de Cris En la descripción Venga, a ver si llegamos A los 1000 de Rikus Y ponerle hashtag O Rikustitan En su último vídeo Que tenga de lo que sea Y chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós